Muy bien, entonces volviendo a nuestro ejemplo, nuestro colega epidemiólogo le demuestra a la doctora Midori que el chikungunya tiene un RR de 10 con el mal saneamiento ambiental. Por eso su presupuesto de 108 mil millones era para saneamiento de toda la selva. Y se acabó. Entonces le ha demostrado el RR. ¿Se dan cuenta? Pero ahí no termina el problema. La última pregunta que le va a hacer la doctora va a ser, ¿cuál es el impacto que vas a causar? Es una pregunta clave. La primera es la frecuencia de magnitud, luego tienes la asociación para ver la causalidad de fuerza de asociación nada más. Hay otros criterios de Gil que cumplir y luego te quedan medidas de impacto. La última pregunta de Midori va a ser impacto. ¿Qué es impacto? A ver hijo, tú me has dicho que es factor de riesgo. Sí, es 10. O sea, es peligroso. Sí, 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 es peligroso. Pero yo te pregunto, si hago mi saneamiento, pito todo saneamiento de toda la selva, ¿cuánto va a disminuir la prevalencia de esta enfermedad, o la incidencia, perdón, en la población? Bueno, entonces le está pidiendo el RAE, el riesgo atribuible, y si es poblacional, riesgo atribuible poblacional. ¿Qué es? Es la resta de incidencias. No la división como el RR, es la resta. ¿Qué quiere decir matemáticamente? El riesgo en el grupo de expuestos debido exclusivamente al factor de estudio, es una definición del MIR, es un poco complicada, este es mejor. Riesgo que se evitaría si se suprimiera el factor de estudio en la población en general. Este es el dato. Riesgo que se evitaría si se suprimiera el factor de estudio en la población estudiada. La incidencia del expuesto menos la incidencia del no expuesto. ¿Ya? O sea, si yo le quito ese mal saneamiento a toda esa gente, ¿cuánto me voy a ahorrar de enfermedad? ¿Ya? Se los voy a poner en cristiano con otro ejemplo más fácil. De cada 10 que fuman, ¿cuántos hacen cáncer de pulmón? Uno, ¿ya? De cada 10 cánceres de pulmón, ¿cuántos son por fumar? Nueve. ¿Ves la diferencia? De cada 10, uno hace cáncer. De cada 10 cánceres, nueve son por fumar. Entonces, ¿tú qué le das al paciente? Si fumas te va a dar cáncer, o le dirás, si te dan cáncer es porque fumas. ¿Te das cuenta? Chicos, yo les digo por eso, cuando te dedicas a estudiar un poquito más y no te agobias con el asistencialismo el día a día en el hospital, te vas a dar cuenta lo que nos falta hacer como médicos. Si yo a un paciente le digo irresponsablemente, si fumas te va a dar cáncer, o sea, lo estás, primero lo estás engañando, lo primero, porque es mentira, porque en todo caso no le estás diciendo la verdad completa. Es decir, tienes un décimo de chance. Vean las estadísticas, lean. Si quieres, dile si fumas te va a dar infarto, eso es más asociado está. Pero vamos con el cáncer. Igual hay mujeres que no fuman y les da adenoma. Y la adenocarcinoma es el cáncer de pulmón que está aumentando en Estados Unidos, ya le ganó el epidermoide y no tiene nada que ver con el tabaco. ¿Me entienden? Esa mujer tiene nada que ver con el hombre, entonces es un tema diferente. Pero dice, señor, si usted llegara a darle cáncer de pulmón, este es seguro que es por fumar. Es diferente. ¿Ya, chicos? Entonces, el riesgo atribuible es el primer ejemplo. Si dejo de fumar, ¿va a desaparecer el cáncer de pulmón? Me quemo todita las fábricas, a Hamilton, a Lucky's, trae, me vuelo al almentolado que no me gusta y al otro. ¿Y acabo el cáncer de pulmón? No, no es cierto. ¿Me entienden? Ese es el RAE. Pero si me preguntara la doctora, ¿cuál es el FAE? La fracción atribuible etiológica o fracción atribuible del riesgo. Es la resta igual, pero sobre la incidencia de expuestos. Matemáticamente significa que estoy poniendo en la ecuación a los expuestos, porque lo estoy poniendo como denominador. O sea, estoy reduciendo el grupo a los expuestos. O sea, de todos mis cánceres estoy reduciendo, perdón, de toda mi población estoy reduciendo a los que tienen el cáncer. Entonces, ahí sí yo me doy cuenta que de los cánceres nueve son por fumar. Porque mi ecuación es reducido con esta división a los que tienen el cáncer. ¿Me dejo entender? El ejemplo típico es este. El RAE es todos los que fuman hacen cáncer, que pasa y dejo de fumar. Y el FAE es de todos los que tienen cáncer, ¿qué hubiera pasado si no fumaban? ¿Qué hubiera pasado? Ah, ya, ahí sí. 90% te ahorraba la enfermedad. De los que les dio cáncer. ¿Ya? Pues siempre escuchan a mi abuelito, pero este pata siempre ha fumado y nunca le ha dado cáncer. Es obvio. Y así va a ser un montón de... Siempre ha tomado y nunca le ha dado cirrosis. Es así. ¿Ya? Entonces, la proporción de la enfermedad que se debe al factor de riesgo en los expuestos. Marquen eso. Es la mejor definición. O el porcentaje de enfermedad que evitaría, pero en los enfermos. En los enfermos. Porque ya dividí entre la exposición. ¿Está bien? Si dejaran el factor. ¿Ya, muchachos? Entonces, no quiero que eso se les complique. Y vamos al otro. Entonces, ahí en ese caso no estoy seguro cuánto le saldría a nuestro epidemiólogo su RAE. Ahora, ¿qué tal si sanea todo y en verdad no cae tanto la tasa de chikungunya? O quizás en los casos de chikungunya sí se evitaría bastante. Entonces, con esas tres medidas un salubrista ve si su medida va a tener o no va a tener acogida. Salubrista no es solo. Puede decir, tiene que aprobarle a alguien para que le pague su proyecto. El INS ¿qué hace? Busca fondos de salubristas para hacer planes. Tienes que sustentar esos planes chikungunya. Ya, igual tú cuando hagas tu serum vas a pedir ¿sabes qué señor? ¿Cómo se llama el alcalde regional que está? Cerró, ¿no? Señor Cerró, necesito que me omede mi presupuesto porque quiero hacer esto y le pones tus tres indicadores y ya. Ahí también. ¿Ya? Vamos ahora a lo que fue el pregunta examen en el último recientado. Yo les dije que iba a venir, va a venir y en su Senan probablemente venga porque no está viniendo y es importante. En mi diplomado de auditoría ha sido pregunta final de examen. Así, cinco puntos a la mala NNT. NNT. Mira, cuando tienes un factor protector, una vacuna, una pastilla, algo que te protege de la enfermedad, también tienes el RAR y el RRR. El RAR es reducción absoluta del riesgo. Es lo mismo pero al revés, ¿no? Como dice el chavo, es lo mismo pero todo lo contrario. Como dice la MIS, ¿no? Es lo mismo pero todo lo contrario. O sea, en vez de restar este menos este, resta este menos este porque es factor protector. No expuesto, menos expuesto. Te dice cuánta población se ahorraría de la enfermedad y se puede el factor protector. Y el RRR es la reducción relativa, es lo mismo en función de la población sana. O sea, ¿qué voy con esto? Que la misma operación para el factor protector se aplica, pero ese no es lo que nos importa. Lo que nos importa es este datito que han inventado. La inversa del RRR. A un sabio se le ocurrió. A ver, si la incidencia del no expuesto menos la incidencia del expuesto sobre la incidencia del no expuesto en un factor protector me sale positivo, quiere decir que tomar la pastilla, vacunarme, me protege, ¿sí o no? Y hubiera evitado mi enfermedad de haber tomado esa pastilla, ¿sí o no? para que esté el que no tomó restándole del que tomó. Ese es el concepto, ¿me entiendes? Doctor, si yo hubiera tomado ese anticuerpo monoclonal de 25 mil soles la ampolla me hubiera salvado, ¿quién es la pregunta? ¿Quién es la respuesta? El NNT. Es la inversa del RRR. ¿Sabe qué señora? ¿Sabe qué señor? El NNT de su fármaco es 10. ¿Qué cosa es 10, doctor? Que para que uno se salve tienen que tomar 10 personas. Ese es el NNT, esa es la magia de este indicador. Y por eso es que me lo han tomado en mi examen final, porque eso es vital. Si un auditor va a autorizar un medicamento, ¿verdad chicos? No les miento, cuesta 25 mil soles es un bebaquizumado. La lena le domina ni habla. El imatinib, bueno, ya está barato. Es carísimo. Entonces cuando tú entras a auditar un caso y te dicen, doctor, aprueba una prueba terapia completa de bequizumado, 250 mil soles. Estás hablando grueso. Entonces los criterios que te enseñan son estos. El NNT significa la inversa del RRR, 1 sobre RRR, la inversa matemática. ¿Qué significa? ¿Cuántos sujetos tendríamos que tratar para conseguir la curación de uno de ellos? Y ese dato chicos es durísimo, durísimo. Porque por ejemplo, en hipertensión arterial yo recuerdo que para el captopril era 10 o 11. O sea, 9 viejitos se soplan toda su vida al captopril y solo uno de sus patas se salva. No es que ellos van a morir, sino que se salva por la pastilla. ¿Me dejo entender? O sea, es la pastilla el factor para uno. En amoxicilina con faringitis es un escándalo, pero es 256. Porque es viral, ¿no es cierto? Entonces tengo que tratar 256 pacientes con amoxicilina para que uno se cure para faringitis porque es viral, pues. ¿No van a entender? Entonces, si ustedes quieren llegar a un nivel de medicina bien así, bien fino, traten de saber el NNT que tienen, sus tratamientos, traten de decírselo a sus pacientes porque en verdad es este, el médico, su único poder ahorita que le queda es la asimetría de información. El día que perdamos la asimetría de información, chicos, nada nos va a salvar. Yo sí les digo eso de corazón. Porque el día que la gente maneje medicina basada en evidencia con el nivel por lo menos medio para abajo, ya va a poner en aprieta la práctica médica. ¿Ya? Entonces, mejor es ponernos del lado de ellos y ayudarles a decidir bien a los pacientes. Ya no son pacientes, ¿cómo son ahora? Usuarios, clientes. Ya no se dice paciente, porque ya el paternalismo ya está pasando de modo. Son usuarios, cuando venga su NASA, su salud va a venir el próximo año. Les comento para acá. ¿Ustedes son internos o el quinto año? Sexto. Sexto. Para cuando sean internos ya van a estar con todo el boom de su salud. Su salud es un gran monstruo, es como la sunar. Imagínate un contador, un contador que está viendo nacer a la sunar. Nunca se hubiera imaginado lo que es, ¿sí o no? Ahora un contador se muere, escucha a sunar y el SP se le infradesnivela ese sunar. ¿Por qué? Porque ese es un contador poderoso. Su salud, que era su NASA, ahora es un monstruo que está recién creciendo, así como como los mutantes. Poquito a poco, recién están armando, pero tú lees su reglamento y tiene la potestad de cerrar establecimientos públicos o privados. Se alucina que viene y te cierra el, no sé cómo es, cuál es el hospital regional acá. Pum, te lo cierra un mes hasta que subsanen las observaciones de seguridad del paciente. Lo que nunca era imaginable, ¿no? Por eso, si alguien interesa el tema, van a necesitar batallones de auditores de acá a unos dos, tres años, así como antes necesitaron batallones médicos de salud ocupacional por la ley, ahora es auditoría por esta ley, ¿ya? Pues se los digo por eso. ¿Y a qué iba eso? ¿A qué iba? ¿A qué iba? Al NNT, que como les dije, este, obliga a que los, los recursos sean bien, bien gastados, bien gastados, ¿ya? Muy bien, ya se hablaremos en, en salud pública. Entonces, espero que hayan entendido, entendido las tres medidas epidemiológicas claves. Frecuencia para la magnitud, asociación para la causalidad, fuerza de asociación, impacto para ver cuánto me ahorro del problema. ¿Ya chicos? Esos tres. Muy bien, ahora pasamos a otro tema totalmente diferente, ya pasamos las medidas, y nos vamos a los estudios. Entonces, como dijimos en la definición, epidemiología buscaba la salud, un problema de salud, buscar la causalidad, que ya la vimos, de una población, pero a través de la investigación. Entonces, para investigar, requerimos de estudios epidemiológicos. ¿Qué se dividen en descriptivos y analíticos? Su nombre mismo lo dice, es descriptivo, perdón, es descriptivo porque simplemente narra lo que ocurre. Reportas un caso, reportas varios casos, o un estudio ecológico que es cuando hablas de una población. Ese es su dato. El que vino de acá en el examen residenteado fue el ecológico. ¿Qué es un estudio ecológico? Es un descriptivo de una población, no es un individuo, por eso es ecológico. ¿Ya? Usualmente, esto es tu trabajo, pues, de tercer año, ¿no? De cuarto año de universidad. Tu descriptivo, ¿no? Tranquilo. Luego viene el analítico, porque ya haces alguna observación crítica, ¿ya? Que puede ser no experimental o experimental, ¿ya? Entonces, algunos que les gusta, se hacen su analítico experimental con sus ratitas, ¿no? No sé si se casan en investigación con animales, ya ya nos obligaba en tercer año a hacer, sí, o sí, un trabajo de investigación y tenía que ser experimental porque prácticamente jalaba. Entonces, con tus ratitas hacías tu experimental aleatorio, tu experimento verdadero. Así, yo me acuerdo, dice, mis 10, 20 ratitas, 10 les daba a las, no eran 3, 3, 3, no me acuerdo, 5, 5, 5, pero eran bien caras, pues eran ratas, eran ratos, 5 placebo, 5 boldo, así concentrado al 10 y 5 boldo, boldo, la plantita, al 15. Y a las 3 les metimos dosis tóxica de paracetamol, así 6, 7 gramos, una necrosis, hepática con una hepatitis no alcohólica brutal, brutal, murieron inclusive, oye, y las del boldo se salvaron y la de boldo en alta dosis el hígado limpio, nunca me olvidé de mi estudio. Al final, este, lo mostrábamos y todo y dijeron, sí, pues es que me rompe el boldo, por el hígado pues no estás demostrando la pólvora, ¿no? Pero doctor, mire, etnológicamente, sí, entonces ya mi consejo es antes de cada semana de la medicina tomas un mate de boldo. In situ ahí, rancocito, ¿ya? Entonces es un experimental verdadero, porque tú has experimentado, has asignado la variable dependiente, independiente, a discreción y has aleatorizado. ¿Qué es aleatorizar? Al asar los individuos que van a entrar al estudio. ¿No es cierto? Para los dos, para los grupos. Si no aleatorizas, pregunta de examen, ¿no? Si no aleatorizas, no es un experimento. No, pero doctor, yo estoy controlando. No, tienes que aleatorizar. El criterio definitorio para que se experimente es que aleatorices. Más que asignes la variable, que aleatorices. Por eso se llaman cuasi-experimental. Cuasi-experimental. ¿Ya? Y el no experimental, como ven acá, es en el que yo no controlo la variable. Yo no controlo la variable dependiente e independiente. Entonces, tengo con o sin grupo control. Sin grupo control son los estudios transversales y longitudinales, analíticos. Y con grupo control son los famosos caso control y cohorte que vamos a hacer más adelante. Acá yo no controlo la voluntad del factor, pero sí lo puedo agrupar. ¿Ya chicos? Vamos a hacer uno por uno. La fuerza de asociación va de menor intensidad a máxima intensidad. No te olvides. Caso control es lo más bajo, cohorte le sigue, luego el cuasi, luego el experimento. El transversal longitudinal no, son experimentos o estudios que sirven para armar teoría, para hacer estudios en adelante. La mayoría de gente se gradúa con tesis no experimentales transversales. o se agarran y miden ya prevalencia de diabetes en esto. ¿No? Tu tesis de pregrado, tranquilo, vas a tu gestante, prevalencia de diabetes gestacional en mi servicio. Estás haciendo un analítico porque estás haciendo prevalencia, estás analizando, no estás escribiendo, estás analizando. No es experimental porque esto no asigna las variables, no tienes ningún grupo control porque vas a agarrar todas y ha sido en un solo momento transversal, faltando una semana para tu tesis y ahí lo has hecho. Ya está. Los longitudinales los más responsables al inicio de año, ¿no? Claro, los pacientes, longitudinal. Ya para tu maestría vas a hacer, de hecho, caso control, no va más, porque no hay ni recursos, ni tiempo. Agarras un cerro de historias, tus casos, tus controles, te vas a buscar en la historia, tu maestría. Y el que le gusta investigar, él se hace cohortes, obviamente con financiamiento porque no es barato y hacen experimentos verdaderos, al menos en poblaciones pequeñas, con esas agrupaciones que hacen investigación. ¿Verdad chicos? Así son los estudios epidemiológicos. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver un poquito. El transversal, como les dije, tienes una población de estudio, todo en el presente, mides los que no tienen enfermedad con enfermedad y lo comparas si se asoció o no al factor de riesgo. En un mismo tiempo haces un análisis de prevalencia, incidencia o RRs, perdón, relaciones de riesgo en un solo momento. Y el longitudinal es cuando lo sigues en el tiempo, ahí puedes alcanzar, sacar RRs. Pero como no hay grupos controles, no tienes mucho peso. Son los estudios más simples. ¿Para qué sirven? Pero no son por gusto. Claro, tu tesis va a ser un pie. Tu tesis del pregrado es tu tesis, pre-tesis de la maestría. Nunca te olvides. Si tú vas a hacer un estudio longitudinal de prevalencia de diabetes gestacional en mis gestantes de mi servicio en el año 2014, 2015, bacán, titulazo, ¿no? Guárdalo, porque ese estudio longitudinal te sirve como marco teórico para tu tesis cuando ya hagas casos controles. ¿Ya, chicos? Siempre. Investigador inteligente se agarra de una exposición. Puedes investigar un montón, pero para tus exposiciones es una sola. Estos sí son los 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 que nos preguntan. El caso control y el cohorte. El caso control, chicos, es cuando tú arrancas con los casos, cerro de historias clínicas, puro caso. Y otro cerro de historias clínicas, puro control. Te echas a buscar en la historia, ¿qué cosa? El factor de riesgo. Te vas atrás, factor de riesgo sí, factor de riesgo no, factor de riesgo sí, factor de riesgo no, hacia atrás. Retrospectivo. ¿Qué medida se usaba para el retrospectivo? El odds radio. El OR. El A por D sobre C más B. Pones bien la tabla, acuerdas mi consejo y no te equivocas en el examen. ¿No es cierto? La tabla tiene que estar bien hecha. El odds radio. Cuando ya estás en tu doctorado o tienes plata, estás en una asociación que te puede financiar, agarras y haces tus cohortes. Agarras un manchón de gente en riesgo, todos los obesos, dislipidémicos de Huánuco. No sé cómo lo buscarás, muestreo, conglomerado, ya tú verás. Y agarras todos los deportistas flaquitos de Huánuco, sin factor de riesgo. Y te echas a buscar meses o quizás años a ver quiénes de acá hacen zika, quiénes de acá hacen zika, quiénes de acá hacen diabetes, quiénes de acá hacen zika. Te echas a buscar. ¿Quién sabe Dios? Te estás llamando. Señor, ¿se acuerda? Soy el investigador. Hoy, ¿cómo va, señor? Su presión. Aló, señor. Se va. Fuga de casos. O al agua, a la plata. Entonces, estos estudios son caros porque los pacientes se van, porque requieres mucho paciente, porque requieres mucho tiempo. Estos casos controles son baratos porque solo ves las historias y te echas para atrás. ¿Cuál es tu principal problema acá? ¿Qué pasa si no has definido bien el caso control y qué pasa si no has identificado bien el factor de riesgo? No puede complicarse todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ambos tienen sus defectos y virtudes. Las preguntas de examen son las siguientes. ¿Para qué sirve un caso control? Para enfermedades raras. O te vas a echar a buscar en el tiempo quienes hacen neurofibromatosis tipo 2. Te vas a echar a buscar quienes hacen Lich Nijan. Bueno, ves los casos de Lich Nijan de tu hospital, lo comparas con uno y vas a ver todo eso. ¿Se dan cuenta? Enfermedades raras para estudios sin mucho presupuesto. ¿Correcto? Y en los estudios en los que el caso es bien, bien fácil de diferenciar del control. ¿Ya? Bien definido el caso. También las cohortes se usan para estudios de enfermedades frecuentes, frecuentes, con factores de riesgo conocidos. Acá tú te echas a buscar el factor de riesgo, acá es el factor de riesgo conocido. Sin embargo, tienes que tener recursos porque en el tiempo se te van a ir los pacientes. ¿Ya? Pregunta examen de Mienam. ¿Puede haber un cohorte histórico? Claro, pues. Arranco la cohorte el 2000, separo las historias de los sin factor de riesgo y las historias con factor de riesgo y me las pongo a seguir 2001, 2002, 2003. Es una cohorte histórica. No te olvides, chicos. lo que importa es la forma de hacer la investigación. ¿Ya? Es una cohorte histórica. ¿Ya? Seguimos. ¿Y cómo es el experimental? Bueno, dijimos que el experimental es porque yo controlo qué variable es la independiente y la independiente. Pero la pregunta vital es, ¿le autoricé o no le autoricé? ¿randomicé o no randomicé? Si randomicé, es un experimento real. Si tiene medición basal en buena hora. Si no tiene medición basal, baja un poco simplemente la potencia. Si no la autoricé, estoy en un cuasi-experimento. Y peor, si no tiene grupo ni control basal, es un pre-experimento. Así que, entonces, la taula resumen de los tipos de estudios experimentales.